Y ahora los dejamos con la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esperando hayan empezado el año nuevo con renovadas esperanzas, a pesar de que quienes deberían darnoslas, más bien las sabotean, mientras la dictadura sigue haciendo de las suyas. ¿Recordarán hace algunas semanas un hecho de violencia brutal que pasó en la zona hipos de Managua, donde unos jóvenes borrachos casi matan a otro en las narices del antro que los emborrachó? Pues bien, gracias al tambalazo fiscal, esos jóvenes borrachos, cuando salgan de la cárcel y el hospital, tendrán que pagar más por el privilegio de estarse embolando bajo una dictadura. Justicia poética, dirán algunos. Pero es una muestra de cómo incluso los que creen que no son afectados por los criminales del Carmen, lo son. La pérdida de valores, la inseguridad, el apego absoluto a las ganancias y la indolencia ciudadana, esto es lo que deja. Y no es ni de largo lo peor. Con todo lo malo que hemos visto, lo peor siempre estará por venir, si no desempolvamos la conciencia y tomamos la lucha por la libertad de manera personal, con todo lo que eso significa. Bueno, por hoy es suficiente. Cambio y... Chao. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!